Está Maxi. Está Maxi para hablar de fútbol, de la clasificación punto a punto. Y falta un punto nada más. Consiguiendo un punto en su próximo partido frente a Paraguay, Argentina ya tiene el boleto para el Mundial Brasil 2014, pero ayer a la altura de Quito, el tema no era saber. Argentina ya está clasificada, eso no va a pasar una desgracia que pierda absolutamente todos los partidos y no pueda conseguir un punto. El tema es cómo funciona este equipo sin Messi, cómo funciona este equipo en defensa cuando lo atacan. Y después de esta fecha de eliminatorias, doble contra Colombia y contra Ecuador, quedó demostrado que hay muchísimos puntos por resolver de cara lo que será un Mundial durísimo. Y encima Argentina comenzaba temprano ganando con este penal de Agüero, pero después iba a venir un festival de errores defensivos que terminaron con este cabezazo de Castillo 10 minutos más tarde para poner el empate. Lo pierde Federico Fernández, el arquero destacado sobre la línea, le cabecean en el medio del área chica, muchos puntos a resolver, sobre todo en defensa. ¿Por qué? Porque es la defensa que apuesta. Sabela a que llegue al Mundial, a que gane en confianza, en movimientos automatizados que hay que tener en una defensa, claro, pero hay un roce que no se puede evitar y es el roce de la alta competencia. Estamos hablando de un jugador como Basanta que juega en el Monterrey, que puede ser muy bueno, pero no está al nivel de los mejores de Europa. Ni hablar, tenemos otro del Getafe, otro del Sporting de Lisboa, otro del Benfica. No hay roce. Evidentemente no hay roce. Y estamos hablando de un equipo como Ecuador o de un equipo como Colombia que atacando por las puntas llegan hasta el fondo, no pueden parar a nadie y vienen todos los centros. Ayer Ecuador, de los 10 centros, 15 centros que cayeron al área, ganaron en todos. Si no, invocaron otro gol, fue pura exclusivamente. ¿Te parece que jugó mejor Ecuador, Maxi? Jugó a lo que puede jugar Ecuador y jugó mejor que la Argentina y mereció muchísimo más. Entonces, Messi entró. Hay que tener en cuenta lo que dijo. Nos venimos conformando con empates. No es una mala señal si uno se pone a ver. Está bien, se jugó con Colombia, Ecuador, después de Argentina, los mejores en Sudamérica. Dijo dos puntos que sirven después con rivales muy jodidos. Si Ecuador y Colombia son muy jodidos, no quiero saber lo que va a ser para el Mundial. Enfrentar a Holanda, a Italia, a Alemania, a Brasil, a España. Entonces, estamos directamente al horno. Me parece que en defensa falta un salto de calidad importante y en la delantera buscar otra solución. Cuando no está Messi, Macherá nos hace expulsar infantilmente porque el del carrito lo llevaba rápido, dijo. Y él le pidió que lo lleve más despacio, por eso le pegó dos patadas. Si esto pasa en un Mundial, a Macherano lo cuelgan directamente. Dejar en una eliminatoria a un equipo con uno menos por una pavada de este tipo, increíble. Lo cierto es que Argentina empató y está a un punto de gran mundo. Bueno, ojalá que no estemos al horno en el Mundial, Juan. No, no. Otros. No nosotros. Otros al horno con papas.